Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otros videos porque tengo los cascos puestos Acabo de terminar un directo así que tengo una cara de muerto, el día ha sido sumamente largo Pero realmente no iba a subir este video porque estoy algo cansado Aunque está compartiendo por allí con los muchachos del Discord Y sé que hay algunas duditas por allí Primero considerar como están viendo en pantalla Y esta imagen me la pasó porque lastimosamente yo ahorita no tengo A ver, lo que pasa es que no puedo sacarlo yo mismo desde mi cuenta Porque ya saben que antes de un update ya saben a donde estoy, en fin Entonces lo que yo veo en el calendario dentro de mi cuenta no es lo que ven ustedes Pero muchas gracias por acá a Esteban y también a Tronos Level 2 Hoy se suponía que salía el evento de palestra, ok, está en el calendario ¿Qué pasa? Que cuando vas a ver el evento dice El evento está disponible en el mapa global Pero cuando la gente va al mapa global, sale, entra, sale, entra, no sale nada Entonces debe estar bugueado probablemente o no sé si se active dentro de un rato Tengamos paciencia, eso se debe estar arreglando probablemente en el transcurrir de mañana Ahora, número 2 ¿Qué pasó con la actualización? ¿Qué pasó con la temporada? Yo les había prometido que, bueno, monté el video el domingo, ¿no? Y yo les había dicho el domingo que cuando la temporada pasada terminase Que fue la temporada número 19 No teníamos que esperar muchísimo para la siguiente temporada Y que el calendario iba a ser permanente Entonces, bueno, como están viendo La temporada número 19 terminó el lunes en la noche Hoy es miércoles Terminó apenas hace dos días, hace 48 horas Y como ven, el calendario sigue activo Es permanente Y ahora vean en pantalla que ya pueden ir ustedes Tenemos nuevas recompensas incluso Para poder entonces intercambiar por las llaves o las estrellas Eso, vieron que no era mentira Ahora, en cuanto a la temporada ¿Ok? Antes, en las 18 temporadas para atrás Desde el inicio Siempre que terminaba una temporada Teníamos que esperar de 3 semanas Hasta 6 semanas a veces Mes y medio Se tardaba a veces el que firme En sacar la siguiente temporada Los veteranos saben que es así Y bueno, había que esperar muchísimo Ahora no Ahora no vamos a tener que esperar tanto como antes Pero, de todas maneras Va a haber un pequeño periodo Entre una temporada y otra De algunos poquitos días Pero no es mucho O sea, realmente Muy poquitos días No puedo decir más Pero si lo comparamos con las 3, 6 semanas Mes y medio de antes Vamos a tener que esperar muy poquitos días Cuando termina la temporada Se prepara la cosita Se ve los bugs Se corrige Ya saben En donde estamos metidos Muchos de nosotros De los inicios del juego Antes que salga un update Y luego que está todo chévere Se saca la siguiente Pero eso Demora un día Dos días Tres días Hay que tener un poquito de paciencia Entonces, como estamos ahí Entre una cosa y la otra Probablemente Se medio buggeó este evento Pero no lo sé Eso sí son Simplemente teorías mías Tengo un poquito de paciencia Esto se debería estar corrigiendo En las próximas horas O para mañana Cuando se corrija Y la podremos disfrutar Evidentemente Te voy a dedicar un video Y sobre la próxima temporada Y la actualización Sean pacientes Que falta muy poco Lo que no ha hecho familia Me retiro que estoy Estoy muerto Te damos algo de paciencia Y evidentemente Cuando salga el nuevo contenido Empezaremos a montar el video Todos los días Como hemos estado haciendo Los espero mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao